Hola a todos, bienvenidos una vez más a una charla entre colegas. Los miembros de la red Cefim nos ponemos en contacto hoy contigo, empresarios y emprendedores de todo el país, para hablar de temas que son importantes en el cumplimiento fiscal de tus empresas. Y el día de hoy te saludo con muchísimo gusto. Y tenemos una invitada súper especial. Se trata de Norma Tobar, licenciada en contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y fundadora de CIT Consultores y Contadores. Norma tiene más de 25 años de experiencia ofreciendo servicios de calidad en las áreas contable, fiscal y financiera. Y hoy tenemos el enorme gusto de recibirla en este espacio. Así que, mi estimada Norma, qué gusto coincidir el día de hoy. Bienvenida. ¿Qué tal, contador? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues muy contenta de poder estar en este momento con todos ustedes, compartiendo temas tan importantes que nos preocupan en este momento a todos. Definitivamente. Y fíjense que el tema que vamos a platicar hoy con Norma es un tema súper importante y se trata de las operaciones con el público en general. Esas operaciones que de repente hemos escuchado por ahí que se tienen que emitirse FDIs globales, esa famosa factura que puede ser mensual o bimestral y que además eventualmente es sujeto de revisiones por parte de la autoridad. Hoy Norma nos va a traer luz en este tema. Nos vamos a aterrizar a la aplicación de estas prácticas y para que todos ustedes, empresarios y emprendedores que en este momento nos están siguiendo y tienen un negocio que está abierto al público, que recibe clientes, que la gente llega, compra, paga y obviamente con la misma se va, ¿qué obligaciones tenemos? De eso nos va a platicar mi estimada Norma Tobar. Y yo creo, querida Norma, que nos arrancamos por el principio. ¿Qué son las operaciones con el público en general? ¿Qué le podríamos decir al empresario, al emprendedor que en este momento nos está viendo y dice, ¿qué es eso de las operaciones con el público en general? Bueno, mire, cuando nos referimos a operaciones con el público en general, estamos hablando de todas esas actividades donde nuestro negocio se encuentra abierto a todo el público. Es decir, cuando llegan a comprar con nosotros o prestarles un servicio, les damos un comprobante simplificado que generalmente lo conocemos como lo que son notas de ventas o tickets de venta. Y de las cuales no nos están pidiendo una factura individual. Son todas esas operaciones a las que nos referimos como operaciones al público en general. Pero todas esas notas de crédito, todas esas notas que no nos pidieron una factura individual, tenemos que realizar una factura global. ¿Eso qué importante es? Sí, qué importante es porque de repente en las empresas, en los negocios, creemos que solamente si el cliente nos pide facturas, es que estamos obligados a expedir un comprobante. Y no es así, tú aquí claramente nos estás hablando que evidentemente la obligación de expedir una factura cuando nos la pidan existe, pero si no nos piden una factura, también está esta obligación, ¿no? De expedir un comprobante simplificado de los que nos hablabas, que después los vamos a resumir en esta factura global. Hablando precisamente de este punto, de los comprobantes simplificados, que podemos entender, como bien señalas, como las notas o tickets, ¿qué requisitos deben cumplir? Así el emprendedor o la emprendedora que en ese momento nos está viendo y dice, híjole, yo tengo mi negocio, como lo acaba de decir Norma, abierto al público y la gente llega y compra y a lo mejor no estoy expidiendo esos comprobantes. ¿Qué requisitos tienen que cumplir, querida Norma? Así es, contador. Fíjese que anteriormente, generalmente, y sobre todo los pequeños negocios, llevaban sus cuentas en una libretita o compraban un blog nada más y eso era lo que le expedían a los clientes. Actualmente ya la autoridad nos está pidiendo que esos comprobantes cumplan con ciertos requisitos. Estos requisitos son que deben de tener el RFC del negocio. Y vayan tomando nota, emprendedores. Ahí les acaba de dar Norma un primer tip súper importante. Tus comprobantes simplificados deben tener el RFC del contribuyente. ¿Qué más? Perdóname por interrumpirte, Norma, pero era importante decirle a la gente que vaya tomando nota de los tips que les estás dando en este momento. Así es. Deben de tener la fecha de emisión, o sea, la fecha en que nos fueron a comprar o les prestamos el servicio. Deben de tener la dirección de donde expedimos nuestro comprobante simplificado. Fíjese que ese es un punto bien importante. Deben de tener la dirección totalmente completa, ¿no? Hasta el código postal, la colonia, este, el municipio, delegación, este, todo. Todos los datos. Completa la dirección. Debe de tener el valor de las actividades que estamos realizando. Debe de tener la cantidad y la descripción del servicio que estamos prestando a detalle. Debe de tener, por ejemplo, en el caso de que sea una sucursal, manejemos sucursales, debe de tener la dirección de la matriz y la dirección de la sucursal, ambas direcciones, y como lo mencioné hace un ratito, totalmente completas las direcciones. Y un punto muy importante, contador, es que deben de venir foliadas ya esas notas. Qué importante esto último que acabas de decir, porque estoy seguro que tenemos en este momento empresarios y empresarias que dicen, ah, bueno, igual yo voy rapidito y me compro un blog en la papelería, le pongo los datos que acaba de decir Norma, y ya quedó. Pero no, lo acabas de señalar con total claridad. Deben venir pre-foliadas, que ese es un punto bien importante. Así es. O igual, si tenemos lo que se llaman los puntos de venta, que ya en muchos negocios los maneja, también ya nos deben de venir foliados los nuestros tickets de venta. Así es, ya no podemos llegar y ponérselos nosotros. Ya deben de venir foliados. Deben de ser en original y copia. Ese también es un punto bien importante. El original se lo vamos a entregar al cliente. Es nuestra obligación dársela. Ya si el cliente agarra y no lo deja ahí o lo echa al bote de la basura, ya. Ya, ese es su asunto, claro. Es otra cosa. Y la copia, nos tenemos que quedar nosotros con esa copia y guardarla, tenerla archivada en nuestros archivos que tengamos ahí por posibles revisiones, que ahorita vamos a platicar de. De este tema, porque. Sí, totalmente. Nada más que qué te parece, Norma? Si antes de que platiquemos de eso, le decimos a la gente dónde te puede contactar, porque Norma, como les decía yo al principio, es la titular de C y T consultores y contadores. Esa es la firma contable que Norma obviamente lleva de la mano con su socio y esposo. Y bueno, deben ustedes saber que si quieren ponerse en contacto con una profesional de excelencia como lo es Norma Tobar, pueden hacerlo a través de la fanpage de Facebook CT consultores y contadores. Pueden comunicarse al 55 60 0 7 0 4 23 o escribirle un correo electrónico a CT consultores punto CP arroba Gmail punto com. Todos esos datos están apareciendo justo aquí en la pantalla, pero vale la pena comentárselos porque estoy seguro que varios de ustedes ya dijeron, híjole, por ahí tengo cosas que corregir, tengo elementos que cuidar. Hay muchos de estos puntos que Norma nos acaba de decir que en una de esas tu negocio no está cumpliendo y no hacerlo puede implicar serias consecuencias, porque ya nos decía Norma hace ratito, estamos expuestos a revisiones por parte de la autoridad. ¡Ah, caray! ¿De qué va esto, Norma? ¿Cómo son estas revisiones? ¿De qué se tratan? ¿Y por qué la audiencia se tiene que ocupar de ellas? Ok. Fíjese que antes de pasar al tema de las revisiones, déjeme comentarle que de todas esas operaciones, de todos esos tickets que los clientes no nos pidieron una factura, debemos, como lo platicábamos al principio, emitir una factura global, la cual también debe de tener ciertos requisitos. A ver, qué importante. Vamos a, vamos entonces a organizarnos para que la gente, fíjense, Norma nos está diciendo cosas súper valiosas. Uno, tenemos que expedir comprobantes simplificados. ¿Qué requisitos deben tener? Ya nos los acaba de enlistar. Y luego tiene otro punto súper crucial a la hora del cumplimiento. Ya hiciste tus notas, todo está muy bien. Ahora tienes que emitir una factura global donde vas a resumir todas esas operaciones, porque lógicamente se trata de ventas, se trata de ingresos, cuya acumulación y pago de impuestos tenemos que hacer. Cuéntanos, Norma, ahora sí, esos requisitos de esa factura global, que sería como un siguiente paso que tiene que cumplir nuestra audiencia mes a mes, eventualmente, o a lo mejor con una periodicidad distinta, si les conviene hacerlo así. Así es. Como ya lo vimos, o sea, si el cliente llega y en ese momento nos pide factura, bueno, tenemos la obligación de elaborarles la factura. Así sea de cincuenta pesos, tenemos la obligación de darle su factura individual. En el caso de todas las demás notas que no nos pidieron una factura individual, tenemos que hacer una factura global. De esta, como usted lo comenta, lo podemos hacer diaria, semanal, mensual. Y en el caso de los RIF, tenemos, las podemos hacer de manera bimestral. ¿De qué va a depender esto? Bueno, pues va a depender de la cantidad de operaciones que tengamos. Así son muchas operaciones, pues a lo mejor sí sería conveniente irlas haciendo poco, poco a poco, ¿verdad? Claro, para que no se les junten así el montón al cierre de mes. Exactamente. ¿Qué más deben de tener estas facturas? Estas facturas globales deben de tener las operaciones de los comprobantes simplificados. O sea, tenemos que especificar operación por operación y el número de folio que ya mencionábamos de esas operaciones. Así como el periodo al que corresponde. RIF tiene ahí unas facilidades que nos comentan que no es necesario detallar una por una, con que pongamos nada más el periodo al que corresponde, pero estos datos son de suma importancia. Importancia, claro. RIF con su facilidad, pero todos los demás simples mortales, tal como nos lo acabas de platicar. Detalle por detalle. Así es, y por eso es importante, pues que lo vayamos viendo, ¿no? Si son pocas, bueno, pues a lo mejor mensual, semanal, pero si son varias, bueno, pues a lo mejor sí es conveniente hacerlas de manera, de manera diaria, ¿no? Claro, por supuesto. Ya que tenemos entonces eso, pues decíamos, un chorro de requisitos, cosas que cumplir, y cuando hay requisitos y obligaciones, si no son vigiladas, pues de repente se les toma menos importancia de la que realmente tienen, pero esta obligación sí es vigilada. La autoridad sí hace revisiones en este sentido, y cuéntanos un poquito más de esas revisiones, Norma. Mire, contador, las revisiones son bastante, bastante frecuentes. Yo creo que más frecuentes de lo que nos imaginamos, ¿no? Estas operaciones se denominan visitas domiciliarias de expedición de comprobantes fiscales. ¿Qué es lo que nos revisa la autoridad en ese momento? En ese momento nos revisa que estemos dando los comprobantes simplificados, notas o tickets, como ya lo mencionábamos, y que estemos elaborando las facturas, pero no nada más que las estemos dando o que las estemos haciendo, sino que lo estemos haciendo correctamente. Con todos estos requisitos que acaban de platicarnos, así es. Con todos, con todos. O sea, si nos falta el código postal, ya vamos a tener problemas con la autoridad, ¿no? Así es. Y es bien, bien importante estas revisiones porque actualmente las multas que nos está imponiendo la autoridad por no cumplir, así como le comento, con uno solo de los requisitos de los que ya mencionamos, en este año para 2021, Henry, las multas van desde mil seiscientos setenta pesos hasta tres mil trescientos pesos. Exacto. Ojo, Henry, y usted ya seguramente está diciendo, híjole, la multa es grandota. Ahorita que Norma les cuente, la multa para el resto de los contribuyentes, vamos a ver que todavía deberíamos darle más importancia, ¿no es así, Norma? Así es. Para todos los demás contribuyentes, las multas van desde dieciséis mil seiscientos setenta pesos hasta noventa y cinco mil trescientos pesos, que creo que para cualquier contribuyente, por muy chiquito o muy grande que sea, pues es una cantidad bastante. Por supuesto. Ojo, noten, noten ustedes la importancia de esta obligación y se las estamos compartiendo no para que se asusten y empiecen a decir, ching, me van a multar, voy a tener un montón de broncas. No, porque es un tema del que a veces no se habla con tanta claridad como lo ha hecho Norma el día de hoy con nosotros. Y además de eso, no se le presta la atención debida y simplemente te das cuenta que existe el problema cuando ya explotó, cuando ya tuviste la visita, cuando ya están las multas encima y ahí no hay mucho que hacer. Además, para terminar de cerrar este punto, debemos tener claro que en el caso de tener una visita de verificación de expedición de CFDI de las que nos ha platicado Norma, además la autoridad está facultada para en un plazo de seis meses posteriores volver a venir. Y si nosotros seguimos todavía siendo reincidentes en alguna de las fallas, en algún error, ya no solamente es la multa que nos acaba de decir Norma de manera muy clara, sino que además podemos ser sujetos de la clausura temporal de nuestros establecimientos. Sí, nos cierran con sellos los locales y puede ser en el caso de RIF de hasta tres días y en el caso del resto de los contribuyentes 15. Entonces, obviamente son puntos que tenemos que cuidar y que si ustedes en este momento no están siendo asesorados respecto a este tema, vale la pena que tomen cartas en el asunto, que se acerquen a profesionales en esta materia y por supuesto que una profesional que ampliamente podemos recomendar en ese sentido es mi estimada Norma Tobar. Les vuelvo a dar los datos de contacto. Si ustedes tienen un negocio, Norma opera principalmente en la Ciudad de México y la pueden contactar también desde cualquier lugar del país porque la tecnología nos permite también atender a clientes a lo largo y ancho de todo México. ¿No es así, Norma? Así es, afortunadamente. Definitivamente. Y entonces, si ustedes dicen yo quiero que Norma me ayude y yo quiero que Norma me asesore para que mi negocio pueda cumplir con todos estos elementos, ¿cómo me puedo contactar con ella? Bien fácil. Escriben en la fanpage de Facebook CT Consultores y Contadores. Les pueden llamar también al 55 60 07 04 23 o les pueden escribir un correo electrónico a ctconsultores punto cp arroba gmail punto com y evidentemente son situaciones que vemos de forma bien constante en las empresas. Yo te invitaría, querida Norma, que nos compartas algún caso, alguna situación de algún cliente tuyo, algún caso de éxito o a lo mejor en el que se detectaron inconsistencias y tú le pudiste ayudar a resolverlas para que la gente que nos está viendo en este momento dice yo estoy en una posición quizá que no es muy cómoda, que me preocupa. Hay luz al final del túnel, hay salida. ¿Qué nos dirías al respecto? Sí, así es, contador. Fíjese, déjeme comentarle. Este, como usted lo platica, a veces es desconocimiento porque no saben, las personas no saben que deben de cumplir con estos requisitos. Le comento, mire, hace un tiempo llegó un cliente al despacho porque le había llegado una visita domiciliaria a su negocio y le había impuesto una multa pues bastante alta, ¿no? Claro. Al revisar el acta que le levantaron, empezamos a revisar y él me decía es que yo doy notas, es que yo tengo aquí las facturas, es que yo sí las hago. Entonces empezamos a revisar y las multas eran en ese momento por no dar notas de venta. En ese momento dice, nos que sí estamos dando notas. Hablamos con su encargada y nos dice, es que ya no tenía bloc de notas. Imagínate, qué cosa. Él tranquilamente pensando que sí tenía, que estaba dando sus notas de venta y pues no las habían dado en el momento y desafortunadamente en el momento que llegó las personas de Hacienda, ¿no? Y revisando sus facturas, que también lo observaron ahí, no venía el periodo de la facturación. Nada más venía el monto y nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues lo observaron esas dos situaciones y pues no nos quedó de otra. En ese momento, pues muy a su pesar tuvimos, se tuvo que pagar la multa. Claro, porque ya llegó contigo con la bronca encima, ¿no? Así es, porque él estaba segurísimo que él estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Ya le comentamos, hicimos algunos controles internos para que pudiera estar checando que no se le acabaran las notas nuevamente a su encargada. Empezamos a hacer ya las facturas correctamente, ¿no? En su caso, bueno, las hacemos de manera semanal porque sí es una cantidad bastante importante y bueno, hasta el momento ya esto tiene dos años. Hasta el momento, bueno, no hemos vuelto a tener ningún problema al respecto, ¿no? Infidente de esa naturaleza. Noten ustedes cómo marca una absoluta diferencia el hecho de hacer las cosas creyendo que las hacemos bien y el hecho de contar con un apoyo profesional como es el que Norma ofrece para poder asegurarnos del cumplimiento de todos estos temas. Y ahí se marca una diferencia clave y fundamental que yo creo que vale la pena que como un consejo final, como un mensaje final, la audiencia que nos está siguiendo en este momento tenga claro que son temas muy específicos y que si necesitan apoyo vale la pena acercarse a profesionales que les puedan ayudar en el camino. Ya, por supuesto, hemos compartido los datos de Norma y yo quisiera pedirte, estimada Norma, que nos compartieras un mensaje final. ¿Qué le decimos a esos emprendedores, a esos empresarios que están del otro lado de la pantalla y que empezaron a escuchar todo lo que tú les acabas de platicar de una manera tan clara y empezaron a ver puntos de mejora? ¿Cómo hacerle para realmente encontrar un camino que les permita cumplir y estar verdaderamente seguros de que lo que están haciendo es correcto? Bueno, mire, definitivamente, bueno, estar muy atentos de los requerimientos que nos está pidiendo la autoridad y si es necesario, pues, acercarse a profesionales que sabemos exactamente qué es lo que requiere la autoridad, ¿no? Estar muy atentos de que se están haciendo bien las cosas para tener toda la tranquilidad posible, ¿no? Y también como contadores estar pendientes de estar cumpliendo con lo que nos pide la autoridad, ¿no? Y con esto, pues, evitarnos muchos dolores de cabeza, de tiempo y sobre todo de mucho dinero, ¿no? Por supuesto. Y yo, estimada Norma, no me queda otra cosa que hacer que agradecerte por esta charla, por esta conversación que estoy seguro ha sido de enorme utilidad para la gente que nos está viendo y que a partir de ello va a marcar un antes y un después en cómo controlan este tipo de operaciones y la importancia que le dan. Así que te agradezco muchísimo. Ella es Norma Tobar, miembro de la red Cefin, una contadora de excelencia a la que ustedes pueden contactar a través de CIT Consultores y Contadores. Están sus datos en pantalla y, querida Norma, pues no me resta otra cosa que volver a agradecerte y esperar que esta sea la primera de muchas otras ocasiones en las que estemos juntos platicando. ¿Cómo ves? Muchísimas gracias, contador, por la oportunidad de podernos acercar a más personas que necesitan de nuestros servicios. Hombre, pues te agradezco muchísimo y a ustedes los invitamos a que nos acompañen muy pronto en una nueva edición de Entre Colegas, donde los miembros de la red Cefin estarán compartiendo contigo, empresario, emprendedor, empresarios de todo el país, temas importantes como los que acabamos de ver el día de hoy para el cumplimiento fiscal de tu negocio o empresa. Así que por aquí te vemos muy pronto. Gracias, Norma. Gracias, hasta luego.